¿Cómo se explica? Se explica simple, si uno ve qué pasó en las primarias del 2015, Macri sacó el 26% de los votos para llegar al doble, al 52% del ballotage. Ese otro 26% que lo votó era gente que había acompañado otras opciones, que no creía en Macri por Macri, sino que en todo caso votó rechazando la posibilidad de continuidad de la gestión anterior. Yo creo que por otra parte hubo un conjunto de hechos, incluso te diría en los últimos meses, donde casi uno podría decir que Cristina fue la jefa de campaña de Macri. Sin ir más lejos y por mencionar uno solo, Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires fue probablemente una de las definiciones más conflictivas y que puso en riesgo, o mejor dicho, le cedió a María Eugenia Vidal el triunfo en la provincia de Buenos Aires, dado el cuestionamiento que había sobre Aníbal Fernández. Así que me parece que la mitad de los que lo votaron a Macri claramente no votan por Macri por creer en su libreto sobre qué hay que hacer en la Argentina, sino que lo acompañaron para evitar que continuara la gestión anterior. Y del mismo modo yo creo que el deterioro social vivido en este año y medio, en materia de ingresos, en materia de empleo, el aumento de la pobreza, la situación de las pymes, el ingreso de importados, todo lo que conocemos, el cuadro de recesión primero, estancamiento después, las dificultades para la recomposición de la actividad económica, todo esto es lo que está explicando que en gran medida Cristina mantenga un nivel de votación en la provincia de Buenos Aires como rechazo a la experiencia de deterioro del macrismo. Así que en este sentido, Cristina fue la jefa de campaña de Macri y el mal gobierno de Macri sostiene la perspectiva electoral de Cristina. Ahora, vos, ¿qué le dirías a ese electorado progresista de centro izquierda, opositor al gobierno, que entiende que hay que ponerle un freno al gobierno de Macri? Digo, ¿por qué no sería una alternativa, digamos, buscar en todo caso, quien tenga mayor consenso precisamente para tener este proceso? Bueno, porque lo que está en discusión acá no es un frente amplio que desplace del gobierno a Macri, ni a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, ni a María Eugenia Vidal en la provincia. Las elecciones por el Ejecutivo van a ser dentro de dos años. Lo que está en discusión aquí es cómo se hace para que un gobierno que claramente es minoritario, y va a seguir siendo minoritario, porque el gobierno va a tener como mucho un 30-35% de apoyo en la elección próxima, y el 60-65% de los argentinos van a votar otras opciones. Claramente se va a volver a mostrar que mayoritariamente los argentinos transitamos por otro andarivel. Ahora, lo que viene ocurriendo en el último año y medio, y también en particular lo que viene ocurriendo hace ya 10 años en la Ciudad de Buenos Aires, es que el macrismo logra, aún siendo minoría, construir mayorías en la legislatura de la ciudad y en el Parlamento Nacional, sobre la base del acuerdo que le otorgan otras fuerzas. Por lo tanto, no se puede demostrar que es minoría si no modificamos quiénes son los que están ocupando las bancas en el Parlamento Nacional y en la legislatura. Está claro que las diferentes variantes del Partido Justicialista, aquellas que tienen que ver con el Frente para la Victoria, aquellas que tienen que ver con el Frente Renovador, o diferentes variantes del Partido Justicialista de distintos lugares del país, de distintas provincias, son los que le han garantizado en el Parlamento Nacional a Macri la posibilidad de sacar sus principales definiciones. Desde el acuerdo con los fondos buitre, para poder endeudarnos, como nos ha endeudado en este año y medio, pasando por la reforma del sistema de riesgo del trabajo en contra de los trabajadores, pasando por el tema del blanqueo y el desfinanciamiento del sistema previsional, todas y cada una de las definiciones centrales para la gestión gubernamental de Macri en el Parlamento Nacional tuvieron el acompañamiento de fuerzas que se presentan como opositoras. Entonces, votar a libro cerrado la lista del Frente para la Victoria, a libro cerrado la lista del masismo y demás, es darle espacio a aquellos que en realidad tienen una actitud de complicidad con la gestión. Por eso, me parece que lo conveniente en las legislativas es abrir el juego para que, tanto a nivel legislativo en la ciudad y en las legislaturas provinciales, como en el Parlamento Nacional, efectivamente podamos abrir estos espacios institucionales a lo que son las demandas sociales, porque lo que termina pasando es que la conflictividad social existe, la demanda social está, pero se topa con un límite, que es que después el Parlamento o las legislaturas votan en contra. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, las principales definiciones de Rodríguez Larreta han sido acompañadas por sectores del Frente para la Victoria, vinculados a Olmos, vinculados a Santa María, vinculados a distintos sectores, sectores del sindicalismo que encabeza UPCN en la ciudad, o DAER, han sido acompañados por el masismo o han sido acompañados por el eco. Entonces, claramente, ni el eco, ni el Frente para la Victoria, ni masa, son garantías de oposición al macrismo. Así que, lo que hay que tratar de conformar es representaciones legislativas que sean fieles a las demandas sociales y que puedan abrir un debate sobre el rumbo que tiene que tener el país. Y vos, que es perspectiva leves, capaz que es muy temprano de analizarlo, de que este espacio que representa el 40% de la sociedad, se constituye, digamos, constituye una herramienta electoral que pueda ser hegemónica en una elección ejecutiva. Yo veo muchas posibilidades. Habrá que ver cómo se transita la construcción política de ese espacio. Nosotros hicimos una experiencia que se dio en llamar convocatoria Bauen, que llevó cuatro o cinco meses de discusión, y que logró juntar aquí en la Ciudad de Buenos Aires a sectores que venían con autocrítica de la experiencia del kirchnerismo, distintas organizaciones sociales de las más dinámicas de este momento, sectores, los que venían de Libres del Sur o de la experiencia del progresismo, incluso hablamos con sectores de la izquierda y demás. Yo creo que acá hay un punto central, porque eso que armamos y en donde vimos que podíamos coincidir en muchas cosas, a la hora de la elección no se termina de juntar. Y lo que está en debate centralmente es qué relación tenemos los que creemos que hay que transformar la realidad en la Argentina con las estructuras políticas tradicionales. Hay algunos que siguen creyendo que en el acuerdo con el PJ, con la UCR y sus diferentes variantes se puede transitar un camino de transformación. Nosotros creemos que no. Por eso, qué sé yo, de repente sectores como Patria Grande y Tai Hackman terminan atrás del Frente para la Victoria con el PJ y la estructura sindical tradicional. Porque creen que eso les mejora la posibilidad de incidir. Nosotros creemos que es al revés, que eso es un tapón para la construcción de una perspectiva distinta. O el sector de Libres del Sur, Victoria Donda y compañía van detrás de masa. Nosotros creemos que eso es un tapón, no que es algo que facilita la construcción de una perspectiva diferente. Me parece que ese es el punto central que no tenemos saldado. Me parece que llevará el tiempo que llevará. Pero por lo menos nosotros, tanto en el campo social, por eso hemos sido fundadores de la CTA y no acordamos en seguir construyendo el modelo sindical tradicional segetista. Y lo mismo creemos en materia política o partidaria. Hay que hacer otro tipo de construcción político-partidaria, distinta a las tradicionales, por una razón central, que es que lo que demuestra la historia de la democracia argentina, y que además tiene que ver con el fenómeno de la corrupción, no es independiente de eso, es el tema de la subordinación del sistema institucional y de las principales fuerzas políticas a las definiciones y a los dictámenes del poder económico. Este es un tema central, que es el tema que obtura la posibilidad de seguir pensando al justicialismo y a la estructura radical como las viejas propuestas reformistas reformistas de la Argentina. Ya no son más eso. Asumirlo implica evitar el atajo de volver a acordar con ellos para ver si logro algún voto más o logro algún cargo más. Hay que darse a la tarea de hacer lo que hay que hacer. Claudio, te llevo el terreno de las propuestas. Escuché que una de ellas es obligar a Aiza a que provea de cloacas y saneamiento al interior de las villas. No obstante, ustedes mismos reconocen que hay una importante ejecución de presupuesto del gobierno de la ciudad destinado a paliar la precariedad en los barrios más humildes. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Falta todavía aún más recursos? ¿Es una cuestión de tiempo? ¿O es un tema de decisión política de no avanzar, digamos, para erradicar, urbanizar las villas? Aclaro un tema inicial. Nosotros estamos tratando de aprovechar la campaña para poner en marcha tres iniciativas populares. Una en la ciudad y dos a nivel nacional. En la ciudad tiene que ver con esto que vos decís, que tiene que ver con garantizar el apoyo de los porteños. Hay que juntar alrededor de 35 o 40 mil firmas para obligar a la legislatura a que lo trate, que implica un convenio de la ciudad con Aiza para garantizarle agua potable y cloacas seguras a 400 mil personas que hoy en la ciudad de Buenos Aires no la tienen. Y que no la tienen hace décadas. Hace 10 años que gobierna el PRO y estas 400 mil personas siguen sin agua. En estos 10 años se multiplicó por tres la cantidad de gente en esta situación. Destaco lo de la iniciativa popular porque no lo hacemos por casualidad. Lo hacemos porque creemos que hay que profundizar el proceso de democratización para transformar cosas. La iniciativa popular es un recurso que no se usa prácticamente y es uno de los mecanismos de democracia directa que uno puede incorporar en el esquema actual y que para nosotros es clave esta discusión porque yo creo que uno de los grandes problemas de la política tiene que ver con pensar que para resolver aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo vivir juntos se le puede delegar a algunos. Y la verdad que eso no da resultado. No ha dado resultado acá ni en ningún lugar del mundo. Para poder resolver cómo vivir juntos hay que resolver juntos. Y eso implica mecanismos de participación directa de la población en la decisión. Dicho esto, vamos a lo de las cloacas y el agua. La verdad que a mí me sorprende ver los cartelones en las autopistas diciendo que le van a llevar a millones de bonaerenses el agua cuando durante la década que ha transitado el PRO acá no ha resuelto en absoluto nada de esto. Los recursos para la urbanización son parte del gobierno de hoy de Horacio Rodríguez Larreta. Hasta este gobierno el PRO en el ámbito de las villas y en el tema de la urbanización no ha hecho absolutamente nada. Más bien en general han sido maquillajes bastante lamentables como el que hizo en Piletones pero en general no ha habido nada. Y lo que se está por hacer ahora habrá que ver. Todavía se está por hacer. Hay gestos simbólicos, fuertes, como que Rodríguez Larreta haya instalado su oficina en la 31, como que pongan el Ministerio de Educación allí y otras tantas. Pero va a haber que ver en qué medida esto tiene que ver con resolver la situación de quienes viven allí o si de lo que se trata es de un proceso para tratar de integrar el suelo ocupado hoy por esos barrios al negocio inmobiliario de la ciudad. Esto es lo que va a haber que ver con mucho detalle. Nosotros vemos con preocupación que pueda haber una estrategia dirigida a otorgarles títulos de propiedad a los habitantes para que luego los brokers inmobiliarios pasen ofertando dinero para que la gente se vaya. Básicamente porque la gente, ya sea para refaccionar su casa o para comprar el espacio, en muchos casos va a tener que endeudarse y no tiene resuelta a mucha de la gente que está allí en estas condiciones el tema laboral. O vive de changas o está desocupada o en condiciones de suma precariedad y con muy bajos ingresos. La integración urbana es muy difícil desgajarla de la integración social. Y ya han existido procesos en donde se logran desplazamientos de los barrios más postergados por vía de que el sector empresarial inmobiliario pone recursos para comprar y luego los proyectos inmobiliarios que hay en retiro, absorbiendo la Villa 31 y demás, son realmente muy importantes. Están en carpeta hace mucho tiempo. Y te diría que hasta aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si hay alguna característica que define al gobierno Rodríguez Larreta, es la primacía del negocio inmobiliario por sobre el planeamiento urbano, a punto tal de que te diría que lo único que igualó el macrismo es el valor del metro cuadrado, que ha crecido en el sur de la ciudad de manera muy significativa, y que hace que de repente ese crecimiento haga que mucha gente que vivía en el sur se ha ido desplazando, no por casualidad se multiplicó por tres la cantidad de gente en villas durante esta década, y mucha gente es desplazada al conurbano. Es más, es creciente la cantidad de gente que tiene que alquilar y es creciente la cantidad de jóvenes que no pueden seguir radicados en los barrios donde nacieron y que se van corriendo hacia el conurbano. Es más, si vos sumás la cantidad de gente en villas, más la cantidad de gente en hoteles, pensiones e inquilinatos, más los que alquilan, que son distinto tipo de problemáticas de vivienda en la ciudad, estás hablando de prácticamente la mitad de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Te iba a preguntar, ¿por qué el gobierno de la ciudad es una de las localidades más endeudadas a pesar de ser una que tiene mayor capacidad de autofinanciamiento? Y porque parece que Macri se encarga de endeudar todo. La verdad que lo que está haciendo a nivel nacional se parece mucho a lo que hizo en la gestión de la ciudad. En realidad, el aumento del endeudamiento en dólares en la ciudad de Buenos Aires supera el 500% desde que asumió Macri en el 2008, desde el 2008 para acá. Y hoy la ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito más endeudado de la Argentina. Y te diría más, cuando asumió Macri, la ciudad de Buenos Aires tenía equilibrio en sus cuentas públicas. Hoy es deficitaria. Las cuentas públicas de la ciudad de Buenos Aires son deficitarias y el déficit equivale exactamente a los intereses que paga por deuda. Es decir, que hoy la ciudad de Buenos Aires, fruto del grado de endeudamiento que ha tenido, está en una situación en donde sigue tomando deuda para pagar los intereses de la deuda, para cubrir el déficit que la propia deuda anterior le genera. Lo cual ya habla de una situación peligrosa. Además, deuda en dólares, que es una moneda que la ciudad no produce ni maneja. Así que es una lógica de funcionamiento. Y que además no tiene relación con haber ampliado de manera sustantiva la inversión. Porque cuando uno mira los resultados, el porcentaje de la inversión pública en la ciudad respecto al total de los recursos, sigue siendo más o menos el mismo que había antes de endeudarse. Lo cual indica que en realidad los recursos de deuda se utilizaron no para inversión, sino para gasto corriente. Fundamentalmente para untar a los proveedores y a los contratistas. La ciudad de Buenos Aires tiene contratos multimillonarios para determinadas cuestiones. Una de ellas es el tema del negocio de la basura, que es el contrato más fuerte. Tiene concesiones absolutamente irrisorias e irracionales. En general, por ejemplo, hay una empresa fuertemente beneficiaria del gobierno de la ciudad en esas concesiones, que es IRSA. El caso de Buenos Aires Design es un ejemplo concreto de un espacio monumental que IRSA maneja por un alquiler absolutamente irrisorio. En realidad, lo que uno observa es que se pierden muchos recursos vía concesiones y contratos, basura, medicamentos y demás, y que buena parte de los mayores recursos por deuda han ido a sostener este tipo de cosas y no a favorecer un proceso de inversión. De hecho, ha caído la participación del gasto en salud, en educación, en infraestructura educativa y sanitaria. La subejecución del gobierno ha sido monumental. Y de hecho, la situación de los hospitales y de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires no ha mejorado para nada. Así que, bueno, ese es el cuadro. Justamente te quería preguntar, vinculado con la educación, no se ve en campaña muchas propuestas alrededor del tema educativo. Te quería preguntar si capaz era un punto positivo al gobierno de la ciudad. No, no, lo que creo es que, digamos, lo que se ha logrado es segmentar la cuestión educativa de acuerdo a la disponibilidad de ingresos en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de la matrícula está concentrada en la educación privada. Hoy son más los pibes que van a educación privada que a educación pública. Y está como segmentada en el sentido que cada vez más la educación pública es educación para los que no tienen guita. Y educación de menor calidad. Y lo mismo ocurre con la salud. Y no hay un debate de fondo porque de alguna manera prima la lógica gubernamental, que es la lógica de la educación, es un recurso de carácter privado y no un problema público. Digamos, hay una pérdida de terreno por parte de lo que debería ser el debate sobre el papel de una educación de excelencia en manos públicas. Entonces, ciertamente el PRO ha logrado desplazar esa discusión en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinas de la política de seguridad del gobierno? Principalmente de la unificación de las policías. Bueno, claramente en lugar de... Queda claro que en lugar de querer resolver el tema, aprovechando el tema de la reorganización de la federal, era el momento clave para depurar en profundidad la policía. Ellos ya habían cometido el error de querer armar una metropolitana que fuera una suerte de federal chiquita. Lo hicieron incluso poniendo al fino Palacios al frente. Y acá en lugar de ir a alguna depuración de fondo, que es lo que en general resulta imprescindible a la hora de tratar con las fuerzas policiales, dado el grado de mafias presentes dentro de las mismas. En lugar de hacer esto, parece que quisieron recostarse en una parte de la mafia y no en otra. violaron incluso la ley en el sentido de que tenían que nombrar al frente a un civil y terminaron colocando a un comisario que terminó tres meses después acusado, lo que es el caso de Potocar. O sea que el fracaso del proceso de reunificación y de construcción de la nueva policía de la ciudad ha sido más que evidente. De hecho, incluso en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una cantidad de efectivos enormes, que demuestra que el problema de la discusión del delito y del crimen organizado no pasa solamente por la cuestión policial. Acá me parece que lo que no se termina de instalar es que el delito o el crimen organizado, que es el núcleo del problema, y con esto estoy hablando de la trata, estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando del secuestro de autos, del secuestro de personas y demás, estos son, esos delitos son plata, son negocios, negocios multimillonarios que financian, que le otorgan financiamiento ilegal a las fuerzas de seguridad y que le otorgan financiamiento ilegal al sistema político también. Y que es lo que no se discute. Si nosotros seguimos permitiendo que los repuestos de los autos que se desarman en zonas en donde obviamente se sabe que existen los desarmaderos, porque no puede existir un desarmadero sin que alguien sepa que está, porque ocupa un espacio muy importante físicamente y por lo tanto tiene en general algún tipo de cobertura policial o político-institucional, o ambas. Y si esos repuestos del auto desarmado luego pasan por Warnes y se pueden vender sin ningún tipo de problema, indudablemente el problema no se resuelve, por más que pongamos muchos efectivos en la calle. Y digo esto, podría decir lo mismo para el tema de cómo discutir el negocio del robo de celulares. Digo, hay un tema que tiene que ver con el circuito negro de reventa de todas aquellas cosas que se roban. Y eso es una cuestión que tiene que ver con la gestión económica y que no se asume en términos de una estrategia integral. Si yo no pudiera vender el celular que robo, no se robarían celulares. Si yo no pudiera vender los repuestos del auto que desarmo, no se robarían autos. Y así sucesivamente, si yo discutiera un mecanismo de legalización de la droga, del consumo de droga, bueno, esto implicaría una discusión respecto a qué papel juega el narcotráfico. Hay varios debates que dar que en general dan cuando se discute el tema seguridad. Y claramente el ejemplo en este sentido, la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de haber abordado el tema exclusivamente desde el punto de vista policial y mal. Porque en realidad, si yo pongo más policía, pero la policía que pongo es tan corrupta como la anterior, en realidad lo que sigo es apañando el delito. El primer round, digamos, de Horacio Rodríguez Larreta con la policía fue fracaso. Y lo hicieron incluso violando la ley. Lo cruzó este muy duro a Martín Lustó, el candidato de ECO, a pesar de que pareciera que hay puntos coincidentes. Él dijo que ve un estancamiento en la situación económica del macrismo, considera que el macrismo hace de la política un producto del marketing, incluso se opuso al soterramiento del Sarmiento. Dijiste que era oportunista. Sí, no dije que él es oportunista, dije que sus declaraciones suenan un tanto truchas y oportunistas, después la calificación de la persona ya es otra cosa, pero las declaraciones sí son muy oportunistas. Y lo dije en relación al soterramiento, básicamente porque Martín Lustó es el que adjudicó la concesión de la obra. Entonces, que alguien hoy venga a decir que está en desacuerdo con el soterramiento, que yo también estoy en desacuerdo, en el sentido de que lo que se quiere resolver se podría resolver de manera mucho más económica. Él es el que firma con Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Alberto Fernández y él, Martín Lustó, firman la adjudicación al concesionario, a Odebrecht, a IEXA y demás, en enero del 2008. Entonces, ¿cómo es que Martín Lustó ahora viene a decir que está en desacuerdo con el soterramiento cuando él es el que adjudicó la concesión de la obra? Y digo esto y podría decir lo mismo respecto a sus declaraciones, respecto a que cuestiona el orden de prioridades en la Ciudad de Buenos Aires, porque él tiene legisladores en la legislatura de la ciudad que en el año 2016 votaron a mano alzada el presupuesto de Horacio Rodríguez Larreta. Digo, ¿dónde se discuten las prioridades presupuestarias si no en el presupuesto de la ciudad? Y sus legisladores lo votaron. Él cuestiona el gasto en publicidad y el gasto en publicidad está puesto en el presupuesto. Y en el 2017 no lo votaron, pero sentaron la cola para que tuviera córum en la votación y se abstuvieron. Tampoco lo cuestionaron. Entonces, digo, es una relación un poco compleja. Es más, aparece Débora Pérez Volpin, pobre, quizás ni siquiera está informada, diciendo que va a auditar las cuentas públicas de la ciudad y Martín Lustó tiene una auditora en la auditoría de la ciudad que está nombrada en representación de su fuerza. Es una auditoría que en realidad funciona bastante mal y de manera bastante lenta, pero en donde tampoco yo he escuchado que ellos se hayan quejado a través de esa auditora, del modo en que, digamos, los informes que tiene que sacar no salen. Y lo mismo respecto a sus declaraciones, preocupado por la pobreza, el estancamiento y demás, como si él no hubiera sido embajador del gobierno de Macri durante buena parte de este tiempo, no hubiera de esa manera validado las políticas a nivel del Parlamento Nacional. La diputada que lo representa nunca ha tenido planteos críticos sobre la situación económica y social. Él ha dicho que quería ser parte de la interna de Cambiemos y que no lo dejaron. La verdad, francamente, da la sensación de que intenta forzar una posición de opositor que efectivamente no tiene ni es. En ese sentido, termina generando una situación donde no se sabe qué es lo que piensa Martín Lustó. Y en realidad, lo que sí me parece que tienen que tener claro todos los que votan, es que buena parte de las cosas que denuncia Elisa Carrió son ciertas, pero la responsabilidad es del macrismo. Elisa Carrió las denuncia, pero no dice que Macri es responsable. De hecho, antes las denunció. Antes las denunció, se las adjudicó. Y, por lo tanto, ahí hay una oficialista con discurso opositor. Y del otro lado, lo tenés a Lustó, que en realidad ha bancado todo en el Parlamento Nacional de la legislatura y tiene un discurso opositor, es un opositor oficialista. Esto es una especie de trampa, una suerte de estafa electoral, tratando de discutir el 50% de los votos de la ciudad. Entre los dos. Así que los electores tienen que tomar en cuenta que si votan por Lustó, votan por Macri. En la legislatura y en el Parlamento Nacional. Lo que Lustó lleve ahí adentro, va a acompañar a Macri. La última pregunta sobre otro candidato que es Tom Bolinio, comunionista como vos. La pregunta es si se puede converger eventualmente si son elegidos diputados, una agenda común en el Congreso. Digo, él hace mucho hincapié en lo económico, en el deterioro que ha sufrido la economía. Siempre uno está abierto a hacer agendas en común, habrá que ver si se puede. Él forma parte de la experiencia de Massa. Massa no ha tenido un comportamiento en el Parlamento Nacional con el que nosotros pudiéramos tener una agenda común, porque han acompañado muchas cosas muy complejas. Al Macrismo es lo que planteaba al comienzo de la conversación. ART, Wittres. ART, Wittres, desfinanciamiento del sistema previsional. Massa es el que dio los votos para que las acciones que el ANSES tiene, que es el activo más importante que el ANSES tiene, las acciones de las grandes empresas, puedan ser vendidas. Y así sucesivamente. Así que uno siempre está abierto a armar agendas, pero el posicionamiento de Massa es por lo menos confuso. Y yo creo que en este sentido no caben las individualidades, lo que caben son las fuerzas políticas. Tombolini es parte del masismo. Y la verdad que yo tendría mucha dificultad para hablar de Tombolini en términos políticos, porque la verdad lo conozco como divulgador o comentarista económico, pero francamente no tengo nada, ningún elemento concreto sobre alguna historia política anterior como para poder saber cuál va a ser su comportamiento. Ojalá. Todo lo que sea hacer agendas en común para poder defender los derechos del pueblo argentino en un contexto en el cual está siendo agredido en sus condiciones de vida por el Poder Ejecutivo, es bienvenido a hacerlo. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.